El motivo de la convocatoria del Consejo Deliberante de Colonia Carolla es para poder difundir lo que se denomina el programa dentro del Consejo Deliberante del Consejo en los Barrios. Esta es una ordenanza que se sancionó en el año 2015, a excepción del tiempo de pandemia, que no se podían hacer reuniones, se sostuvo en las reuniones con los vecinos en los distintos barrios, por lo cual esta gestión, al iniciar en octubre del 2023, retoma el programa, bueno, este año, 2024, y establecimos en la sesión pasada un cronograma para poder salir. La ordenanza, bueno, tiene el objetivo de acercar el poder legislativo a los vecinos directamente. Si bien ya nuestro reglamento interno nos establece que al menos una vez al año hay que salir del recinto y sesionar en algún sector de la ciudad, bueno, en base a los distintos mecanismos que hoy se promueven democráticos, digamos, y participativos, el Consejo estableció tratar, a veces porque en las experiencias anteriores no ha habido tanta convocatoria, establecer cuatro grandes reuniones por las cuales la primera se va a estar desarrollando en el sector, digamos, oeste de la ciudad, de la Ruta 9 Oeste, en el centro vecinal de Juan Pablo II, a partir de las 20 horas va a ser el plenario con los vecinos y luego, a partir de las 21, está programado desarrollar nuestra sesión tradicional con el orden del día ya estipulado. En esto retomo un poco de los cuatro sectores, decidimos hacer Ruta 9 Oeste, como todos los barrios comprendidos que están en ese sector, en el sector urbano, dividir desde la avenida San Martín, sector urbano norte y sector urbano sur, y después hacer una gran reunión con todo lo que es la zona rural en general, ya sea Santa Teresa, Los Chañares, Troncopozo, Barrio del Grano, Puesto Viejo, que ahí comprendería toda nuestra zona rural. Las fechas, hemos establecido no tanto las épocas más duras del invierno, sino arrancar a fines de abril que estamos, fines de mayo, y ya ahí sí pasan a septiembre y octubre, los últimos miércoles de cada mes. ¿Cómo es la modalidad y la participación del vecino? Bueno, el vecino, estamos precisamente haciendo esto para que se entere, es una convocatoria abierta, simplemente tiene que acercarse a las 20 horas a la sede que se establece, en este caso el centro vecino de Juan Pablo II, sin inscripción previa ni nada. ¿Puede aprovechar a pedir la Banca del Ciudadano? Si lo quiere. No, bueno, la Banca del Ciudadano es otro proyecto de orden, es otra ordenanza en realidad, porque la banca, vos le tenés que dar lugar al ciudadano con su proyecto dentro del asesio. Si bien esto, la intención es que el vecino traiga propuestas en las posibles legislativas, bueno, esa es la intención, que se conozca para qué sirve el Consejo Deliberante, y de paso a nosotros sí nos sirve para difundir esto que vos mencionas, proyectos como Consejo en los Barrios, las bancas del Ciudadano, cómo se pide una audiencia, cómo se presenta una nota, y bueno, esto, cómo pueden ser escuchados por el cuerpo legislativo. ¿A ustedes, digo, el tramo que se ha hecho este proyecto, ¿les ha servido escuchar a los vecinos y por ahí, bueno, despertar algún interés legislativo que después se ha entrado para un proyecto? Bueno, esa es la parte más difícil, que vengan con un proyecto legislativo, porque la gente no está acostumbrada. Yo creo que sirve en la medida de hacer conocer el cuerpo y conocer quiénes son tus consejales, tus representantes, porque a veces, sabemos que en la época de campaña son tres meses fuertes, vos más o menos identificabas a unas personas, y después no sabés quién efectivamente está sentado decidiendo, no sobre las normas de la ciudad. Permite esa visibilidad, y después, por otro lado, es verdad, el vecino no tiene el ejercicio, ¿no?, el ejercicio participativo que se da así. Los más participativos son los centros vecinales. O sea, la persona que está dentro de un centro vecinal tiene este ejercicio de saber cómo llegar a la municipalidad o cómo hacer un reclamo. Generalmente se transforma el vecino que no está dentro, digamos, de estas instituciones, y va a escuchar si nos ha pasado, que le da curiosidad, vive en el barrio y se acerca y escucha, y bueno, de paso conoce cómo es el funcionamiento en el Consejo. Es una cercanía que se establece.